Quiero decir una cosa con respecto a la participación triste, última, del embajador, ¿no? Y que tiene que ver con, bueno, simplemente porque quiero ponerlo sobre la mesa, la vez pasada tenía ganas de comentar sobre eso. Cuando el embajador explica que el gobierno de los Estados Unidos no tuvo nada que ver con el arresto, detención, traición del chapito al mayo zambada, además, bueno, él dijo que no había habido ningún papel de las agencias estadounidenses y que no, que ellos no sabían cómo había llegado, ¿no? Así mágicamente. Y a mí me llamó mucho la atención porque hice un seguimiento de los comunicados de las diferentes agencias estadounidenses el día del arresto, ¿no? El 25 de julio. Y la agencia de investigaciones especiales, HSI, del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, pues manda un comunicado, pues, congratulándose de lo que parecía ser, como se había escrito, cómo había sido el arresto, el 25 que ellos habían tenido que ver, ¿no? Lo presentaban como un éxito de ellos. O sea, así lo leí yo y lo leí varias veces, lo leí claramente, entonces, puse qué es lo que estaba pasando. Él dijo que ellos no sabían nada. Y entonces, luego, el Wall Street Journal habla sobre el trabajo tan importante que está haciendo HSI, ¿no? Este, Human Security Investigations, las investigaciones sobre seguridad nacional del Departamento de Seguridad Nacional. Y entonces, pareciera ser que sí hubo una operación dentro del territorio nacional para ver que haya una negociación, ¿no? No se puede entender. Y entonces, este tipo de, pues, de satinos, ¿no? Del embajador, pues, sí lo ponen en un papel muy, muy, muy delicado, ¿no? Christopher Landau, que fue el embajador ese que comía tacos, el de Donald Trump, recuerdo que una vez, pues, sí hizo un extrañamiento, ¿no? Cuando se hablaba del tema, de los temas políticos en los Estados Unidos, no meterse en lo que hace Trump, las decisiones que tiene Trump con otros países, ¿no? Y creo que esto es interesante, pero aquí estamos hablando de un tema nacional, de una decisión muy, muy delicada, y hablando del narco, ¿no? O sea, en tema de los intereses de los Estados Unidos, como diciendo, si el narco viene a hacer cosas, cuando dijo Ricardo, ¿no? El crimen organizado está vinculado en el poder judicial. El crimen organizado, la impunidad, la corrupción que tenemos en el país, está vinculado en distintos ámbitos gubernamentales en el país. Es verdad, ¿no? Una cosa es delincuencia organizada y otra cosa es narcotráfico. Tenemos que verlo en el ámbito local. Si muchas cosas que pasaron en el estado de Tamaulipas, ¿no? Bajo el liderazgo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se podrían considerar crimen organizado porque involucraron dos o más personas, ¿no? De acuerdo a la definición general. Pero entonces hay que también tener esto bien claro, ¿no? Y preguntarle bien al embajador Salazar y preguntarle al gobierno de los Estados Unidos si violara la soberanía ese 25 de julio, ¿no? O simplemente fue una traición de un chapito para entregarse a Estados Unidos, que es una versión que nadie se cree, ¿no? Creo que el gobierno de los Estados Unidos, con su vocero, pues ha quedado muy mal parado porque hay cosas que no se explican de lo que pasó el 25 de julio. Bien, Guadalupe. Precisamente hacia ello le voy a pedir a Ricardo Ravelo que nos dé su punto de vista respecto, pues a esto que ya no sabemos cómo clasificarlo. Pero en esencia pareciera, Ricardo, que el gobierno mexicano ha decidido aceptar, dar por válida, la versión proveniente de Estados Unidos de que ellos no tuvieron nada que ver, que es una bronca interna de nacionales mexicanos, uno de los cuales, llamado Joaquín Guzmán López, secuestró a otro personaje y lo envió a Estados Unidos. Y México decide iniciar un juicio, girar, solicitar orden de aprehensión y procesarlo incluso por traición a la patria. Pero, pues a mí me parece que con eso se está cerrando la puerta a cualquier indagación, protesta relacionada con la intervención de agencias estadounidenses y del gobierno estadounidense en este caso, y se cierra en el aspecto de decir, un mexicano fue el responsable y es traición a la patria. ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, Julio, esta narco-historia... ¿Narco-novela? Sí, como lo sabemos, tiene muchas aristas, pero mira, esta postura que asume el gobierno mexicano, desde mi punto de vista, es la más convenenciera, la que más beneficia al gobierno mexicano en relación con Estados Unidos. Este, más vale tomar el guión como va, como lo han marcado los abogados, o el abogado del mayo, que no creo que esto esté desligado de la posición oficial de Estados Unidos, este, para, este, impedir una suerte de ruptura de relaciones con Estados Unidos. Este, mira, si, si el gobierno mexicano, este, asumiera la postura, o tuviera la información, que yo creo que la tienen, lo que pasa es que la están administrando bastante bien, y se la están llevando ahí, bien, pianito, como se dice, hasta el último día de septiembre, y quizá, pues, después de septiembre vamos a seguir esperando información, este, según dice el presidente de Estados Unidos, para saber qué pasó realmente. Pero, mientras tanto, bueno, pues, integremos una carpeta, acusemos a, a Joaquín Guzmán López de traición a la patria, este, aunque otras versiones hablan de una entrega pactada, este, y otra versión, tampoco descabellada, porque, bueno, el crimen organizado, hasta lo que imaginemos puede ser realidad, este, plantea, que la DEA y el FBI entraron y se los llevaron, pero, si México dice, si hubo violación a la soberanía, pues, esto prácticamente, como lo han dicho otros analistas, no lo digo yo, esto lo tomo de otros analistas también, dicen, bueno, si México asume y acepta que la DEA y el FBI entró al territorio mexicano clandestinamente y se llevaron al Mayo y se llevaron a Joaquín Guzmán López, pues, bueno, implicaría una ruptura de relaciones con, con Estados Unidos, de tal suerte que, este, están llevando las cosas por el camino legal más conveniente para ambos países, ¿no? ¿Por qué? Porque, si México reconoce y acepta que una agencia internacional entró a su territorio sin avisar, pues, obviamente, se cae el discurso oficial que ha manejado López Obrador durante todo ese exenio de que Estados Unidos sí ha respetado la soberanía de México, lo cual no es cierto, porque la han violado siempre. El otro punto es algo que me dijo mi amigo periodista, Alejandro Gutiérrez, que fue, es corresponsal de Proceso de España, lo cual tiene mucho sentido. El otro día que hablé con él, y Paco Ortiz Pinquepi también, con, con, me tomé un café hace unos días, me dijeron, es que, supongamos que entraron a México, bueno, si entraron a México, este, pues, no le podían dar información al gobierno mexicano, en principio porque no confían en las autoridades. Y segundo, y segundo punto que me parece trascendente, dice, si les hubieran avisado, o sea, el Mayo Zambana lo matan antes de que vengan por él, porque el Mayo es una lengua letal si hablan Estados Unidos, de tal manera que corría demasiados riesgos, no podían hacer público su secuestro, su entrega, o su captura en territorio mexicano. Ricardo, perdón, Ricardo, una amenaza con esa lengua para el pasado y para el presente, ¿verdad? Claro, no, 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 bueno, es una lengua letal, venenosa, podríamos decir, pero sí, de, de, de Salinas a la fecha, ¿no? Este, porque el Mayo Zambana, obviamente se mantuvo impune durante 50 años o más, tiene 76, pues ponle 50 años, este, impune comprando, tal impunidad, comprando libertad, este, silencios, porque se sabe, y esto ha sido público, que él compró autoridades en la fiscalía, bueno, antes PGR, autoridades de, de aduanas, militares, marinos, incluso gobernadores. Este, entonces, pues, conoce mucho de, de cómo se maneja esta situación de las relaciones, crimen organizado y política. De tal manera que, bueno, es un personaje verdaderamente importantísimo para, para Estados Unidos, en función de lo que sabe. Si hubieran anunciado que vienen por él o que le hubieran pedido a México cooperación, pues antes de que se lo llevaran, lo hubieran matado. Bien, Ricardo. Gracias.